eso bueno mis amigos hoy nos encontramos mejor dicho nos reencontramos de nuevo aquí en cali ya que te encuentras y como le has pasado pues no tanto en bueno muy para muy buenas tardes y nos encontramos con linda caldas maldita sí señores a ver esperate hagámonos sí hagámonos así más bien mire la cabeza ya está ahí que tal queda ya le estoy un día y la salsa y eso yo no necesito presentación porque no mentiras yo creo que ya lo conoce hace rato bueno listo y 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